¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro primer episodio de Crónicas ULA. Estoy aquí en ULA Campus Valle para la celebración del 15 de septiembre. ¡Acompáñenos! El 15 de septiembre se llevó a cabo el evento para celebrar a México junto con los alumnos de bachillerato de ULA Campus Valle. Y bueno, de este lado los chicos están jugando memoria. Muy divertidos, claro que sí. La verdad no sé quién va ganando o quién no. Este tipo de eventos de forma presencial nos ayuda a nosotros como comunidad ULA a poder integrarnos, poder comunicarnos, poder conocer a nuestros profesores, a nuestros compañeros de clase. Entonces creo que es una gran oportunidad para poder acercarnos los unos a los otros y crecer como comunidad ULA. Y aquí vemos que los chicos están jugando uno, uno gigante por cierto. Estoy con el director de ULA y bachillerato. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Una pregunta. ¿Cómo ve la participación de todos ellos, de los alumnos en este evento? Para mí era muy importante que convivieran, que se integraran, que conocieran su campus y sobre todo que conocieran a sus compañeros. Obviamente con todas las medidas de seguridad. Nosotros hicimos con mucho cariño y mucho esfuerzo estas actividades para que aprendieran jugando, para que se integraran y sobre todo pues obviamente para que convivieran con sus compañeros y bueno, conocieran como les decía a toda la plantilla docente que también participó con nosotros. Muy bien, ¿y habrá eventos próximos, futuros para los alumnos? Claro que sí, con base obviamente en las medidas de seguridad implementadas, con el semáforo y obviamente con todos los protocolos para un modelo híbrido. Estamos contemplando actividades para que sea un regreso paulatino, seguro, también divertido y sobre todo que sea un proceso de adaptación a esta nueva realidad. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar. Muy bien, están jugando Jenga y la verdad es que quiero grabar este momento para cuando se le caiga. ¿Cómo te sientes de estar jugando, de estas actividades? No, pues está divertido, la verdad sí está muy divertido y pues se siente bien estar aquí, la verdad. Bueno, tu amiga ya huyó, pero muchas gracias. Y eso fue todo en Crónicas ULA. Mi nombre es Itzel y nos vemos muy pronto en un siguiente episodio. ULA, lidera tu futuro.